Negro Hernández es una persona cercana, trabajador, comprometido. Negro Hernández es un diputado siempre presente. Negro Hernández es un representante digno de la vega. Negro Hernández necesita seguir siendo diputado. Vota morado a ver presidente Negro Hernández diputado. Sigo y sigo con negro, sigo y sigo, con negro, sigo y sigo, con negro. Negro Hernández es un diputado que yo me quedo.